Ahora, Caro, cuando vos quieras. Bueno, el nuevo impresionismo es un movimiento que va a ser acotado en participantes, por la rigidez de la propuesta. Es como si fuera, digamos, va a ir en contra de lo que planteaba el impresionismo. ¿Qué pasa? Ellos van a decir que los impresionistas de repente se dejaron como llevar por cuestiones más lúdicas y descuidaron el costado científico del color. Entonces, por eso es que ellos van a acuñar el nombre de neoimpresionismo. El neoimpresionismo es lo que muchas veces se le dice puntillismo, ¿sí? Que, bueno, que Paul Signac en un momento va, ahora esto lo vamos a ir viendo, pero Paul Signac en un, como en una especie de manifiesto, digamos, que no tiene manifiesto esto para nada porque no estamos hablando de las vanguardias del siglo XX ni nada de eso, pero, bueno, va a decir que no son puntillistas sino que son divisionistas, ¿sí? Y otras cosas vamos a empezar a ver. Ellos lo que van a usar para pintar es la ley de contrastes simultáneos de Chevret, ¿sí? Que ya la venían usando los impresionistas, pero ellos lo que van a hacer es usarla mucho más rígidamente, van a aplicarla de una manera estricta. No se van a dejar llevar por pinceladas largas, van a hacer que las obras tengan un cuidado absoluto, ¿sí? Que no sea solo belleza y que no tengan caídas hacia un hedonismo estético, ¿sí? Entonces, ellos van a decir que todo color proyecta su complementario a su alrededor. Chevret estableció un repertorio cromático de 14.400 matices, ¿sí? Del cual se sirvieron los artistas. Yo acá puse uno de los tantos círculos cromáticos que va a proponer Chevret, ¿sí? Este no es el de 14.400, pero tiene un montón. Y, bueno, ustedes saben, seguramente que lo vieron en teoría del color, que ustedes tienen el color primario y con los restantes van a armar, nosotros tenemos tres colores primarios, rojo, azul y amarillo. Yo tengo el rojo, ven acá, ¿lo ven? Entonces, los primarios que me quedan son el verde y el amarillo, el azul y el amarillo. La unión de esos dos primarios me da el secundario que va a ser el complementario a ese primario, ¿sí? Y lo mismo va a pasar con el amarillo con el violeta, ¿sí? Y el azul con los naranjas. Entonces, esta es una de las leyes, usted después, hay otro teórico del color que es Johannes Item, él va a desarrollar siete formas de contraste, pero acá vamos a ver lo que es contraste, porque todavía no se habían desarrollado, todas las que va a desarrollar después Item. Entonces, acá vamos a ver las que estaban, digamos, desarrollándose durante el siglo XIX, ¿sí? Hasta acá, si alguna duda me dicen, ¿sí? Vamos a ver, este es otro de los triángulos cromáticos de los que se van a servir los neoimpresionistas, que es el triángulo cromático de Oxenrude, ¿sí? Que este lo que va a hacer es como situarlo en un triángulo o en un, sí, en un triángulo o en un, ahí me sale la palabra prisma, sí, en un prisma. Entonces, vamos a tener situaciones similares, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el rojo, ¿ven? Que vamos atravesando y llegamos a un verde azul, ¿sí? Tenemos el azul, vamos a un verde amarillo y más, si nos corremos un poquito, vamos a tener el amarillo naranja. Ahora, la idea del contraste de los neoimpresionistas es no usar un contraste de complementario duro, o sea, no usar rojo y verde, ¿sí? Sino usar, por ejemplo, si yo tengo rojo y mi contraste es con el verde, usar un verde azul o un verde amarillo. Para que el contraste no sea tan violento, que el ojo, la retina lo pueda soportar, ¿sí? Y, además, o sea, ustedes tienen que saber que cuando nosotros mezclamos los complementarios, o sea, la mezcla de pigmentos de complementarios, lo que me da son los colores, los quebrados. Nosotros tenemos tres tipos de quebrados, que son el sepia, el ocre y el siena. Entonces, lo que van a hacer los pintores neoimpresionistas son, es, cuando tienen que dar una sombra, la van a dar con esa mezcla, o sea, sea ocre, siena o sepia, variando la cantidad de los colores, o sea, en alternativas que a veces hasta van a poder llegar a un negro, pero nunca usando el negro de marfil, por ejemplo, ¿sí? O el negro vegetal ese que se usaba de los carbones, que es el mismo que cuando ustedes compran negro de marfil, es eso. Antes era de carbón de animales, ahora es de carbón de plantas, ¿sí? Bueno, otro diagrama cromático, ¿sí? De Charles Blanc, que es otra de las, digamos, de lo que se van a servir para hacer estos estudios de por qué. Es necesario hacer un contraste que no sea de complementarios, que, por ejemplo, cuando ustedes ven después los expresionistas, que es, por ejemplo, uno de los primeros expresionistas va a ser Munch, o no es expresionista, pero va a ser como un pre-expresionista, por decirlo de algún modo, van a ver ahí contrastes de complementarios fuertes, o sea, si ustedes piensan en el grito, que es lo más conocido que por ahí tenemos de Munch, hay un contraste de complementarios de azul y naranja, y que tenemos una perspectiva rebatida, un personaje totalmente desahuciado, y además ese contraste de complementarios violentos acompaña mucho más, o sea, ayuda a profundizar ese mensaje. Entonces, distinto sería si ese contraste, en vez de haber sido azul y naranja, hubiera sido azul con un naranja amarillo, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para que ustedes vean, ¿sí? Como las distintas posibilidades usando esos análogos complementarios, ¿sí? Entonces, no usar el contraste de complementarios, sino el análogo. ¿Y cómo es que se logra ese análogo? Y bueno, si yo tengo azul, ¿no? Tengo azul, y el contraste directo va a ser con el naranja, ¿sí? Entonces, al correrme un poquito, ¿sí? Al amarillo-naranja, ¿sí? Ya disminuye la vibración. Y lo mismo de este lado, ¿sí? Si lo hago desde el rojo-naranja, la vibración empieza a disminuir, ¿sí? Y después, bueno, vamos a ir viendo, después va a haber lo que a ustedes también se le dicen los análogos, ¿sí? Complementarios, que también podemos situarlos acá, así que tenemos estas analogías cercanas y analogías lejanas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el verde, podemos tener un azul verdoso con un amarillo-naranja. Comparten el amarillo, pero sigue habiendo vibración, ¿sí? Vamos a ir a ver el de chevré, para que se lo entiendan bien. Nosotros tenemos, por ejemplo, ya este rojo acá ya tiene un poquitito de amarillo, este acá, ¿sí? Este tiene, ya sería un rojo-naranja, aunque es muy tenue y se ve muy poco. Entonces, si yo este rojo-naranja lo contrasto con un verde, que ya, amarillo, ¿sí? O un verde simplemente, ¿sí? Los dos contener el amarillo, aunque, por ejemplo, este rojo se ve muy poco el amarillo, ¿se entiende? La vibración disminuye y hace que el cuadro sea un poco más armónico. Entonces, vamos a ver armonía de colores y armonía de contraste. Al seleccionar dos colores que están continuos en el círculo cromático, logramos una selección armoniosa. Mientras que la armonía de contraste nos explica qué se logra la combinación de los colores complementarios. Entre más grande sea la variedad de colores en el círculo cromático, mayor nivel de armonía es posible obtener entre las combinaciones obtenidas mediante las combinaciones de estos dos métodos, ¿sí? Todo lo que veníamos hablando hasta recién. Yo acá les pongo, por ejemplo, un trabajo de un inglés que es parte de este movimiento, ¿sí? Que es el neoimpresionismo o divisionismo, que es Edmond Cross, para que vean un poco cómo es este contraste. Para ubicar los contrastes a veces es bueno que ustedes mentalmente recuerden cuáles son los tres contrastes posibles, ¿no? Naranja y azul, violeta y amarillo y verde y rojo. Nosotros vemos que acá el que más se expresa es el violeta con el amarillo, ¿sí? Entonces lo que vemos es que al violeta lo va moviendo hacia sus azules posibles, ¿sí? Y el amarillo es un amarillo rojo, ¿sí? Es un amarillo que no podría ser pensado como un amarillo cálido, ¿sí? O sea, a ver, el amarillo es cálido, pero si ustedes tienen, por ejemplo, el amarillo limón o el amarillo claro, siempre va a tender un poquito más a lo frío. Ahora, tenemos algunas partes donde encontramos los verdes, ¿sí? Esos verdes que van a estar haciendo contrastes, ¿sí? Con estos rojos-violetas. Esto es para que podamos ver cómo es que van a hacer ese cuidado de las armonías, ¿sí? En este uso de análogos complementarios, ¿sí? Acá vamos a ver otra de las leyes que después también van a ver que las va a seguir estudiando Iten y otros teóricos, pero por ahí Chevret también va a hacer investigación sobre esta ley de contrastes simultáneos, ¿sí? Entonces, publicada en 1839 por Chevret, el color cambia su percepción dependiendo del color que lo rodea, cambiando tonalidades y saturaciones, ¿sí? El cuadro central cambia de tonalidad si miramos alrededor de los cuadros, de los otros cuadros, cuyos colores varían apareciendo el cuadrado a la izquierda un poco más claro. Bueno, a ver, lo que les quiero decir es esto, que este color acá, ¿sí? Este color, bueno, ven acá de nuevo, vamos a verlo así lo pueden ver bien, varían apareciendo el cuadrado un poco más claro que el cuadrado de la derecha, cuando en realidad ambos presentan el mismo color, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí el contexto, ¿sí? Este contexto me va a determinar la saturación que tenga el color en el centro, ¿sí? Entonces, fijemos, no, a la izquierda un poco más claro que el cuadrado de la derecha, ¿por qué? Porque este color hacer tanto contraste, ¿sí? Este contraste va a hacer que este sea más claro, ¿sí? Y que parezca que este es más oscuro que este, cuando en realidad los dos son iguales, ¿sí? Entonces, nuestra percepción va a cambiar dependiendo del color que lo rodea, ¿sí? Entonces, eso también para que pensemos un poco cómo van a ser estos cuadros, ¿sí? Estos pintores. Los pintores que vamos a ver, que son como los más importantes, son Edmond Cross, Teurat o Serat y Paul Signac. Después vamos a ver también algunas obras de Pizarro, porque Pizarro también participó un poco con algunas obras de este movimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver dos estudios, por ejemplo, de Serat, donde vemos cómo va a ser distintos estudios, ¿sí? Del color sobre una pintura, ¿sí? Después, Llebre, al demostrar que todo color proyecta su complementario a su alrededor y al establecer un repertorio cromático de, bueno, 14.400 matices, otorgó a los pintores nuevas herramientas que permitieron renovar completamente sus prácticas. Estos colores que ustedes ven acá, ven esto, no es una veladura hecha con negro, o sea, no es una veladura aceitada y que la pasan por arriba y que los colores por eso se apagan, ¿sí? Sino que es, en este caso, es la mezcla del verde con el rojo, ¿sí? Que me va a dar un color que se empieza a quebrar. Depende de la cantidad de rojo que yo le voy agregando, el color se empieza a quebrar, ¿sí? Vamos a ver un poco esto, el divisionismo fue la primera corriente que derivó de un ejercicio científico surgido de los descubrimientos científicos de Newton, ¿sí? O sea, ¿cómo sería? Nosotros, la luz es blanca, ¿no? Y viaja en ondas, en distintas ondas que se van a separar a través de, se pueden, por ejemplo, cuando chocan contra una prenda, prenda, cuando chocan contra una madera, contra lo que sea, ese color va a absorber una cantidad de longitudes de onda y la que no absorba o la que absorba menos va a ser la que se va a, la que se va a refractar y la es la que nosotros vamos a ver, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, ven un arco iris, el arco iris es eso, llovió, quedaron gotitas de agua y la luz blanca, al pegar contra esas gotitas blancas, hace que después produzca el arco iris porque todas esas longitudes de onda que vienen de la luz blanca, al chocar contra las gotas de agua, va a hacer que esas longitudes de onda se dividan, ¿sí? Y veamos los colores, ¿sí? Las longitudes de onda van cambiando, ¿sí? Estas de acá son más, son más largas, las, digamos, el rojo es más largo, hasta el violeta que es más corta la longitud de onda, ¿sí? Y cuando, bueno, vamos a ir viendo, todo esto es algo que les había interesado mucho a los neopresionistas y por eso es que se los cuento, para que tengan una idea de, bueno, de cuán rígido habían decidido adoptar este método. Y muy distinto, digamos, o sea, ellos veían que el impresionismo había como dejado de lado esa búsqueda científica del color que en un momento empezó y entonces como que ellos van a decir, bueno, hay que retomar esto y proponer una mirada más real, ¿sí? Una mirada donde el ojo esté un poco más pulido. Además, los post, tanto como los neopresionistas, estaban cuestionando la disolución de las formas por la luz que era lo que había explorado fundamentalmente Monet, pero los impresionistas. Y buscando una pintura más estable. Y sí, es importante, bueno, este conocimiento científico del color que va a tener repercusiones hasta en el arte óptico del siglo XX, que también es un estudio de la percepción, de los fenómenos perceptivos y requiere de una minuciosidad en la factura pictórica, a diferencia, por ejemplo, de su impresión amanecer de Monet, llevaba mucho tiempo, era muy trabajosa la producción de las obras de los, estos, este, divisionistas. De los divisionistas, sí, sí, sí. Sí, se llevaba tiempo, eran obras de ejecución lenta. Y algunos de los libros que yo leí, digamos, para investigar a los neopresionistas hacen un paralelo, dice como si fuera un movimiento de, como los ópticos, como el movimiento Lopart, que estuvo en los 60, como si fuera un movimiento que pareciera tener algo que ver con esa búsqueda de Lopart en alguno de los... Sí, es un antecedente directo, digamos, el estudio científico del color sería, ¿qué hacen los Lopart? Hay de un antecedente directo en el divisionismo, sí. Bueno, ¿continuó? Sí. Bueno, entonces después, esto que les venía diciendo, el color existe debido a la luz, nuestra principal fuente de luz es el sol, produce lo que llamamos la luz blanca, y también produce la luz artificial. La luz blanca tiene que actuar recíprocamente con la materia de alguna forma para que de ese modo podamos ver los colores del espectro. Solo entienden bien la luz y tiene que interactuar con la materia, si no, no vamos, no vemos, ¿sí? Los colores pueden proceder de la luz blanca según una serie de formas, pero cada una de ellas depende del hecho de que la luz visible le cubra una gama de longitudes de onda y frecuencia. La luz es una forma de energía que se mueve a través del espacio en formas de ondas, el movimiento de la onda desde un punto hasta el siguiente se llama ciclo, ¿sí? Bueno, vamos a ver eso para que vean, ¿ven? Esto es el movimiento, esto es el movimiento de la luz, ¿sí? Cada movimiento tiene un ciclo, ¿sí? Esto que va de acá a acá es la longitud de la onda y esto es el número de ciclos por, y esto sería el número de ciclos por segundo, ¿sí? Después, la luz blanca no tiene una frecuencia única, no tiene una única frecuencia ni longitud de onda, es una combinación de diferentes frecuencias, ¿sí? Y longitudes de ondas, estas son las que llamamos el espectro visible, las ondas luminosas que repercibimos como colores e incluso estos colores están compuestos por una gama de los, bueno, esto ahí se lo, para que lo puedan ver, ¿ven? Después, yo les subo para que ustedes lo lean, es lo que venimos hablando, ¿sí? Entonces, ven que la luz roja tiene, ¿sí? La longitud de onda es más larga, tiene menos ciclos, entonces, y a su vez, algo que es importante que sepan, ¿sí? Acá, cuando viene el rayito de la luz blanca, ¿sí? Las longitudes de onda más larga, ¿sí? Son las que menos se quiebran, ¿sí? Entonces, si todas tuvieran el mismo, la misma longitud de onda, no podríamos ver todos los colores, se pueden desplegar porque tienen distintas longitudes de onda y van a pegar distinto sobre los elementos, ¿sí? Entonces, las que son, digamos, las que más oscuras o de clave más baja, tienen más números de ciclos y se quiebran. Al chocar contra el prisma, quiebran, ¿sí? Y entonces, esto es lo que permite, el hecho de que se quiebren de distintas maneras, es lo que hace que nosotros podamos ver los distintos colores, ¿sí? Bueno. Los colores se pueden producir cuando las ondas luminosas se inclinan al pasar de un medio al otro, esto es debido a que todas las longitudes de onda que componen la luz blanca no sufren la misma inclinación, esto es lo que les explicaba recién, ¿sí? Entonces, esto es lo que quiere decir que no todas las longitudes de onda tienen la misma inclinación, ¿sí? Entonces, un prisma nos demuestra cómo las longitudes de onda más cortas de la luz blanca se inclinan más que las largas. Eso lo entendieron. O sea, el azul tiene longitudes de onda más cortas, por eso se inclina más. Y el rojo las tiene más largas, por eso se inclina menos, ¿sí? Y es por esto que el prisma va a producir los colores, ¿sí? Los colores se organizan formando un aspecto continuo, los colores, bueno, de un arcoíris, esto es lo que les había explicado. Bueno, esto sigo para que podamos ver un poco de arte, ¿sí? Esta es una pintura que también me gusta mucho de Edmond Cross porque muestra bien, ¿sí? O sea, no es que nosotros vamos a poder ver directamente todo este estudio newtoniano, ¿sí? O de Chevret en las obras. Uno ve la obra y la disfruta más allá de los conocimientos que tenga o no sobre la obra. Pero sí es importante que ellos estaban estudiando qué pasaba con las longitudes de onda y cómo se proyectaban en los objetos, ¿sí? Y sobre esa base, sobre esas investigaciones, van a hacer los trabajos, ¿sí? Entonces, acá, este trabajo tiene una paleta armónica de colores análogos y una iluminación intensa, ¿sí? Nosotros vemos que vamos, ¿sí? Del violeta, del violeta rojo, ¿sí? Vamos hasta un azul muy intenso. Entonces, es todo un movimiento de ese círculo cromático que habíamos visto, ¿sí? Es como si fuera un movimiento de acordes que pasa también a ser un movimiento de análogos, ¿sí? Respetando mucho la armonía. Este es un trabajo de Signac, ¿sí? Lo mismo. Vean cómo van a hacer puntito por puntito para poder mostrar bien la división del color, ¿sí? Que el color se divide en distintas, en, digamos, en distintas longitudes de onda y de esa manera va a pegar distintos los objetos y de esa manera va a ir produciendo distintos matices. ¿Sí? Fíjense con la minuciosidad que están hechos estos trabajos. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Miren. Y los contrastes no son contrastes. Si yo pongo el puntero que tiene rojo, fíjense cómo contrasta enseguida. ¿Por qué? Porque es un trabajo armónico, ¿eh? O sea, el contraste del trabajo es de analogía, ¿sí? Ahí tenemos una analogía, por ejemplo, acá de las costas, ¿sí? Es una analogía del naranja con el azul. Y de este naranja amarillo con este verde amarillo. ¿Ustedes se acuerdan que tenían los complementarios, los análogos, los acordes, ¿sí? Otro trabajo de Signac. Para que vean, en algunos momentos vamos a ver como la pincelada más, más pequeña como acá, ¿sí? Y en otros momentos vemos como la pincelada más, un poco más grande, pero siempre vamos a observar que hay una división de color, ¿sí? Para mostrar ese movimiento del tinte. ¿Sí? ¿Se acuerdan también eso? El movimiento del tinte es ir moviendo el tinte para poder ver, digamos, la multiplicidad de posibilidades que me ofrece un color. Lo mismo, acá tenemos un contraste de analogía de complementarios, de análogos complementarios entre muy clara, ¿sí? Parece un poquito más vibrante, ¿sí? Pero siempre cuidando las armonías entre azul y naranja. Este es otro. Es claramente una armonía del rojo hacia el... Fíjense, si nosotros vemos este color, que es un carmín, ¿sí? Un carmín que va a ser, al ser, los carmín son rojos, al hacer rojos van a ser contrastes con los verdes. Fíjense que hay verdes, ¿sí? Pero como es un carmín que tiende al azul, porque pareciera estar tocado un poquito con el azul, ¿sí? Entonces, lo que produce es una vibración muy atenuada, ¿sí? Y ese pequeño contraste apenas, ¿sí? Que muy armónicamente con estos verdes, ¿sí? Y el otro gran contraste que tiene, que pareciera tener este trabajo, pero que también está en una analogía de complementarios, es del violeta con el amarillo. Pero fíjense que no, ¿eh? Porque es un amarillo rojo. Aunque apenas nos demos cuenta de si no es amarillo. No, pero en un círculo cromático no estaría ocupando lugar del amarillo, sino estaría un poquito movido, ¿sí? Hacia el rojo. Y es por eso que el trabajo presenta esta armonía. Entonces, tenemos trabajos donde vemos acá estos movimientos de tintes que se despliegan. Y acá tenemos la otra posibilidad que es con el valor. Si tenemos contrastes de complementarios, ¿sí? Podemos encontrar contrastes de analogías de complementarios. Pero también hay un movimiento de valor, ¿sí? Que tiene que ver con eso, ¿no? Con la luz, ¿sí? Con la luz, ¿cómo? Porque ustedes acuérdense, el impresionismo, ¿qué es lo que se dice del impresionismo? Siempre esa idea cliché del impresionismo que eran como los pintores de la luz, ¿no? Bueno, pero de eso algo hay. Entonces, bueno, acá lo que vemos también, ¿sí? Como poder mostrar algo iluminado. Y después tenían esto también de pintar los marcos. Esta es una curiosidad que tenían, ¿sí? Que después va a estar vinculado también al, digamos, como al Art Nouveau y a esos elementos, ¿no? Como empezar a trabajar algunas cosas más decorativas. Lo mismo, fíjense, este trabajo de Cerat, donde vemos un movimiento de análogos, ¿sí? Tenemos el violeta, violeta rojo, con el, fíjense, este sería, esto ya es un naranja, un naranja rojo. Entonces, tenemos este violeta, que es un violeta rojo y también tiene violetas azules, pero siempre en una gama armónica. Muchas veces los contrastes de valor son los que más ayudan a generar, a ver, digamos, a ver contrastes de la obra. O sea, si distinguimos contrastes fuertes es por el valor. Claro, esos que parecen blancos, ¿qué serían? O sea, lo que forma parte del agua. No, y es blanco, es blanco. Ah, yo, o sea, usaban el blanco y el... ¿No es el blanco de la tela, Caro? A veces, lo que pasa es que estaba mal, muchas veces estaba mal visto usar el blanco de la tela. Entonces, eh... De todas formas, son blancos de color. Son blancos de color, claro. Sí, sí, sí. Mirá, a ver, quería mostrarles este. Ven que acá también son blancos de color. Sí, Marisa, son blancos de color. Que es esto lo que van a hacer cuando decimos esto de pintar la luz. Ven, pueden distinguir acá, ven que son como pequeños puntitos, pero muy sutiles, pero blancos de color. Bueno, y esta noción del blanco de color y del negro de color es interesante porque no es que nosotros acá tenemos el negro de color que, por ejemplo, cuando ustedes hacen teoría del color, usan el negro de color del pote y le ponen no. Esto es un negro de color armado, ¿sí? Por ejemplo, este que vemos acá. ¿Ven? Si nosotros queremos llegar al negro, la mejor manera de llegar al negro es mezclando naranja con el azul. ¿Sí? Fíjense que lo que prima en este cuadro, ¿ven? Es un contraste del naranja con unos azules rojos, ¿sí? Y fíjense cómo pasa acá este negro de color. ¿Se dan cuenta? Bueno, impresionismo y divisionismo. Dice, el divisionismo se constituyó frente al impresionismo su cuestionamiento. Fueron, perdón, el impresionismo, su cuestionamiento fueron más allá del naturalismo. Las técnicas impresionistas como las pinceladas en forma de coma dando ritmo al lienzo y la mezcla óptica empírica en la que el instinto primaba sobre la teoría, la búsqueda de la impresión o lo fugaz, pronto aparecieron tan académicas como las recetas de los pintores llamadas con pierna. Esto llevó al pintor impresionista a la búsqueda de la pureza, de la mirada que ya no satisfacía los jóvenes. Los pintores divisionistas pusieron manifiesto su revisión del impresionismo en el primer salón. Bueno, esto yo... Caro, antes hubo una pregunta que yo no te quería interrumpir. Una alumna preguntó, si no impresionismo y divisionismo significan lo mismo. No. Ah, bueno. Sí, antes quedó alguien, lo ibas a preguntar después, pero ya que estabas hablando del tema. Sí, no, justamente lo que yo decía al principio, que ellos van a hacer como, no me gusta la palabra reacción, porque bueno, pero van a hacer un movimiento que van a como a ponerse en contra de lo que venía pasando en el impresionismo por creer que habían caído en un hedonismo, lo que les escribía acá, ¿no?, que es donde primaban recetas y ya no estaban buscando cuestiones científicas de cómo el color se proyectaban los objetos. Entonces, ellos van a decir, la mejor manera es mostrar a través de una pincelada divisionista cómo el color se arma y se desarma. Entonces, mientras que los otros usaban pinceladitas un poco más largas, como se le dice, en forma de coma, ellos fíjense que son pinceladas muy pequeñas, y las que son más largas igual, como esta, por ejemplo, no llega a ser por ahí la pincelada en forma de coma que teníamos en los impresionistas. Los estudios, después los criterios de la pincelada, los trabajos, los trabajos de los artistas fueron una síntesis radical del impresionismo y la teoría del color, allá usted poner minuciosamente diminutas pinceladas de colores complementarios, produjeron una mezcla óptica precisa. Bueno, esto también, vieron, a ver, es como, vieron cuando dicen alíjense para ver un cuadro, para poder entenderlo, bueno, tiene que ver con eso, ¿sí? Al hacer la mezcla óptica, nosotros podemos ver cómo los colores se arman, se juntan, digamos, de una manera muy pensada, así como muy estructurada, muy científica. Hay varios pintores que van a hacer esto, pero este movimiento lo hace con una rigidez en la pincelada, ¿sí? Yo acá después, esto que publica Cinex, se los voy a subir para que a ustedes les quede, digamos, esto donde ellos discuten a la noción de división, porque, a la noción de puntillismo. Es muy improbable que ustedes encuentren a veces estos pintores como puntillistas, pero ellos decían, ¿por qué no eran puntillistas y eran divisionistas? Porque si nosotros pensamos esto como punto, si el punto es una cuestión decorativa, o sea, no está atado a ninguna búsqueda científica, y nosotros queremos que el color se arme y se desarme científicamente. Entonces, eso se puede hacer a través de la división del color en pequeñas pinceladas. Si nosotros hiciéramos simplemente puntitos, estamos como llenando planos decorativamente. Entonces, ellos no, ellos van a estar en contra del uso, del uso de la palabra puntillista, ¿sí? A pesar de que mucho tiempo después se les sigue diciendo puntillista. Pero bueno, eso es importante, que lo tengan en claro, ¿sí? Como datos, porque a qué punto llegaban ellos con esta obsesión, ¿sí? De poder generar armonía, de poder armar los colores, ¿sí? Acá se los había explicado. Terat, cabal conocedor de los diferentes estudios de teoría del color y de sus estudios, fue una especie de líder para el pequeño grupo con la belleza fría e indiferente de sus obras. Convencido de que en una pintura pudiera surgir leyes y principios científicos, creó la obra, ahora la vamos a ver, tarde de domingo en la Gran Chate, esta obra representa un manifiesto para los artistas divisionistas. Zignac, por su parte, publicó en Reweb Blanche, de Eugene Delacroix, al neoimpresionismo, que no solo reivindicaba la filiación del colorismo, sino que también inauguró una larga posteridad de textos teóricos. Bueno, y eso, yo les voy a subir algunos de esos textos teóricos, ¿sí? Y vamos a ver un poquito esta obra, ¿sí? Esto que preguntaban hoy, acá se ven bien los blancos de color, ¿sí? Yo en esta no puse nada de composición, pero esta obra es maravillosa también a nivel compositivo. Tiene investigación, está hecha toda en sección aurea de una manera obsesiva, no solamente la obsesión era con el color, ¿sí? Sino que también en cuanto a la forma, y varias pinturas de estos pintores también están hechas en sección aurea, donde cada elemento está coordinado con la espiral. Bueno, fíjense lo mismo, acá este cuadro está hecho con un nivel de detalle, ¿sí? Donde hay respeto por la luz, respeto por el color, es un trabajo que además representa la armonía. Y lo que es interesante también, ¿no? Es como la parte ideológica de estos pintores, ¿sí? Que sobre todo Zignac va a adherir a las ideas anarquistas. Y entonces ellos, ¿qué están pintando acá? Si nosotros vemos todo lo que es la, como la Belle Epoque, digamos, van a pintar, o lo que veíamos de Manet, pintan la vida de un grupo de burgueses, ¿sí? Y en cambio, estos neo-impresionistas pintan a la clase trabajadora, aunque nosotros los veamos acá muy bonitos, ¿sí? Así como, en realidad son grupos de trabajadores que van el domingo a un lugar como, que es muy, lugares populares, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo, sobre todo, Zignac es mucho más notorio, ¿sí? Este es otro trabajo de Cerat, Un baño y unas mieres, ¿sí? Que también, y nosotros vemos, ven esto que yo les decía. Esto sería como un balneario popular, donde se ven de fondo las fábricas, ¿sí? Entonces, esto también era un poco chocante, porque no solamente pintaban con este nivel de obsesión, sino que pintaban a la gente como de la clase trabajadora, que ya empezaba, ya estaba, ya había como una clase armada que eran los proletarios, ya estaba, ya había habido revueltas. Bueno, estamos ahora, ya estamos en la comuna de París, con este cuadro, sí, estamos contemporáneos a la comuna de París. Entonces, tenemos un par de elementos que le suman importancia, ¿sí? Lo voy mirándola ahora porque por ahí no llego, sí. Y este trabajo es de Paul Signac, que es como el más anarquista, ¿no? Y miren, se llama En el momento de la armonía. Este trabajo es interesante porque nosotros, ¿qué vemos acá? Bueno, vemos esto, un grupo de gente que nosotros vemos no es la gente que por ahí podemos ver en el grupo de los impresionistas más clásicos, ¿sí? Sino que se nota que es gente trabajadora, fíjense que aparecen gallinas en el cuadro, ¿sí? Y vemos a un trabajador leyendo, ¿sí? Que podría estar leyendo, no sé, a Bakunin o a Pludón. Bueno, digo, sí, fíjense como que la propuesta, incluso, digamos, la propuesta semántica es otra. Y después tenemos todo lo otro, o sea, lo que es, por un lado está esa propuesta semántica, pero después está la composición, la composición de la forma y del color, ¿sí? Vean cómo seguimos con lo mismo, ¿sí? Tenemos estos amarillos naranjas, ¿sí? O amarillos verdosos también por otros momentos, el pantalón este violeta rojo, ¿sí? Haciendo contraste con estos amarillos, ¿sí? Fíjense acá la sutileza, bueno, yo me quedé un poco grande la diapositiva, no pueden ver acá, pero este triángulo de acá, a ver si podemos hacer que se vaya, para que vean ese contraste sutil que hay entre esos verdes azules y verdes amarillos con esos rojos azules, ¿sí? Vamos a ver algunos estudios de Cerat, porque después esto, yo es como una especie de scratch que le hago a Cerat, porque ellos estaban como en contra de caer en este donismo estético, pero bueno, los estudios lo van a hacer con estas pinceladas, ¿sí? Con estas pinceladas en forma de coma. Fíjense, pero también lo que es interesante es en los niveles de estudios que van, que hacen, ¿sí? Este es otro estudio, pero bueno, acá es un estudio bien, mucho más en puntillismo, ¿sí? Y acá se notan, Juliana había preguntado, fíjense cómo se ven los blancos de color, ¿sí? Acá lo mismo, fíjense lo que es el blanco de color, blancos y negros de color, ¿sí? Después hay otra manera, o sea, nosotros tenemos la manera del contraste y de análogos complementarios, pero después está esta manera, donde es muy normal, en esta época donde hay un color que trata de dar armonía y organizar todo el cuadro, en este caso, por ejemplo, es el verde. Los blancos van a ser blancos verdosos, ¿sí? Como en dos partes, acá van a ser como algunos blancos más azules, pero toda esta parte del cuadro está como ordenada a través del verde, ¿sí? Lo mismo acá, veamos, lo mismo acá aparecen los valores, las zonas blancas, esas zonas blancas de blancos de color. Y esto, esperen que me gusta, para que vean, para que yo, quiero que ustedes como, eso, enfoquen donde vean los contrastes, ¿sí? Vemos contrastes de valor, vemos contrastes de tinte, vemos contrastes de saturación. El contraste de valor es este, es el más, como es el más clásico, ¿sí? De claves altas, claves medias y claves bajas. El contraste de tinte es este que estamos observando ahora, ¿sí? El contraste de tinte es cuando yo veo como los tintes en su movimiento y en todo su esplendor van a ser contrastes con otros tintes puros. Y el contraste de saturación es el contraste entre puros y quebrados, ¿sí? Porque a veces veo como que perdemos la práctica de identificar esos contrastes y que aparezca este techo acá en algunos, en unos naranjas rojos, no es casualidad frente a todo un paisaje, ¿sí? En tonos azules, ¿sí? Azules verdosos, azules rojos, ¿sí? Bueno, después vamos a tener también muchos trabajos de Cerat que van a tener que ver con esto y de Cignac también, ¿sí? Con actuaciones circenses. Y yo, bueno, por ahí si podemos les voy a mostrar algunos análisis, vamos, para que ustedes vean que no es solamente composición del color, sino que también hay mucha composición de la forma, con mucha rigidez, ¿sí? Y este trabajo, esto que les decía antes, que hay un color que me ordena el cuadro, en este caso podríamos decir que tenemos como ordenador el azul, ¿sí? Y el rojo, ¿eh? Fíjense cómo el cuadro está, al tener el azul como ordenador, me lo lleva a la clave baja, ¿sí? Es un trabajo de clave baja, lo que venimos viendo son cuadros muy iluminados y acá vemos un cuadro que está en clave baja, ¿sí? Este cuadro es un estudio, que ahora vamos a ver después el final, y que también tiene que ver con otros, no solamente con esta búsqueda del color, sino que tiene que ver con lo que está pasando, que es esta cuestión del arnudo, ¿sí? Y de toda una tendencia decorativa que está surgiendo, donde ellos van a aplicar eso, van a empezar a hacer como el dibujo, ¿sí? Siempre con su manera muy rígida de pintar, pero van a hacer esas formas, ¿sí? Que empiezan a aparecer con arabescos, con curvas de esta época, ¿sí? Y ven acá el contraste, ven estos azules haciendo contraste con estos naranjas, ¿sí? Cómo las formas se empiezan a armar, ¿sí? Ven cómo empezamos a tener ustedes, vieron que existe el modelado, esto es algo que me olvidé de decirlo, pero bueno, que existe el modelado y el modulado del color. Nosotros lo que estamos viendo son obras que tienen un modulado del color, no modelado, ¿sí? Estos son estudios también, acá tenés otro. Caro, poné la anterior que se ve la escala del cuadro, porque está atrás Gran Yaté, la obra también de Cero, y estos modelos que él estaba pintando en su estudio, vean la escala de la obra. Es una obra, además de ser de una factura muy rigurosa, eran de escala, entonces tenían, por eso eran, por ahí llevaban mucho tiempo estas obras. Eran de escala, sí, 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 eran grandes y súper rígidas, digamos. Sí, escultórica. O más faltan todavía algunas. Escultórica, a diferencia del impresionismo que disolvía la forma en la luz, acá empieza a tener esta definición casi escultórica. Claro, exactamente, porque con eso de armar el color, de mostrar cómo es que el color se va armando, nosotros la forma la recomponemos, no la disolvemos. Eso es como clave entre un movimiento y el otro. Miren acá también lo mismo, ¿sí? Y estos son los estudios, ¿sí? Les pongo los dos para que puedan ver. Este es un trabajo que también tiene varios elementos, que yo ahora, si podemos, les hago algunos análisis para que ustedes puedan ver cómo es que están dispuestos. Fíjense cómo se desplaza sobre una oblicua, ¿sí? Este acá, este personaje acá también, cómo va por un elipse. Y estos son estos elementos circenses que va a hacer mucho Cerat, ¿sí? Bueno, y acá vamos a ver algunos estudios para la Gran Yaté. Vienen que ser bonito, vieron que había un bonito ahí adelante. Estudios. Y vamos a ver algunos dibujos de, yo por ahí lo digo mal, es Cerat. Yo no sé cómo se dice, Marisa, vos decimes. Está bien, está bien. Pero miren el nivel de dibujo también. En esto de recomponer la forma tiene mucho que ver, digamos, en este sostén, digamos, con el dibujo también. En estos de, en unos se disolvían, en otros se recomponían, ¿no? Vamos a ir viendo algunos, algunos trabajos donde la forma, como esa forma geométrica que sostiene a los elementos, está como muy, muy organizada y muy cuidada. Fíjense lo mismo cómo va a trabajar esta cuestión de los contrastes, ¿sí? En los dibujos son trabajos de mucho contraste. Para la recomposición de la forma. Y en este está, este es interesante porque se ve, porque pintaban, digamos, en... ¿Tengo una consulta, Carolina? Sí. La obra, los dibujos anteriores. Sí. No trabaja como pintado el dibujo. Puede ser que lo trabaja con líneas, que lo quieren asimilar porque es el punto de la pintura. A ver, hablame un poquito más fuerte, no te escucho bien, discúlpame. A ver, para qué subo el volumen. Y el libro, por ejemplo, en ese dibujo, el fondo. Sí. Es como que son pequeños trazos superpuestos para generar, no sé, el cambio de valor o... No sé cómo explicarme. Vos decís el carboncillo acostado. Claro. Sí. Dos atrás. Acá, por ejemplo. A ver, ¿en el interior? Sí. Sí. La siguiente. Una más, a ver. Sí, como que parecen tramas de líneas. Exactamente, fíjate. Sí, hay una que tiene tramas de líneas, sí. A ver, ellos usaban un tipo, una hoja como muy común, en ese momento creo que era una canson, que tenía mucho grano, y que el grano de la hoja tan arrugado era lo que le permitía, porque ¿qué es lo que tiene el grano? No, esto es por ahí, es interesante. Porque a veces vos podés tramar, ¿sí? Pero lo que es interesante es la búsqueda del grano. Al dar menos capas, o sea, si yo no aprieto el lápiz, ¿no? Trabajo solo la superficie de la hoja, voy a poder, puedo mantener estas zonas de clave alta. Si yo trabajo apretando el lápiz, aplasto el grano de la hoja, y no puedo dar esas zonas de clave alta. Entonces ellos lo que van a trabajar son con hojas de canson, creo que era la marca Canso la que usaban, con mucho grano, ¿sí? Y usaban el carboncillo muchas veces acostado. Sí, en algunas partes podemos encontrar trama, ¿sí? Pero lo principal es que ellos van a dejar zonas de clave alta, de claves medias, van a cuidar mucho esos pasajes, porque lo que cuidan es justamente esto, como es ese sostén de la forma, ¿sí? Más o menos. Chicos, a ver, ahí... Sí, 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 sí. La trama que parece hecha con línea, en realidad la hace el papel, el soporte. Claro, y eso por ahí es importante que ustedes... Que lo tengan en cuenta, porque a veces... Muchas veces yo observo que no se sabe por qué la hoja tiene grano o no. No es solamente por una cuestión de placer, es porque el grano, la hoja, te permite trabajar en capas. Si la hoja tiene más grano, podés dar más capas. Si tiene menos grano, das menos capas. Y hay mucha gente, por ejemplo, que es muy obsesiva, que le gusta generar zonas de claves altas y claves bajas y claves medias, trabajando con poco grano, entonces por ahí sus trabajos llevan mucho tiempo, porque para poder trabajar sobre la superficie de esa hoja tiene que hacerlo con mucho cuidado, porque al incidir de una manera muy fuerte, aplastás el grano de la hoja. Así que, bueno, pero ellos trabajaban con una hoja de mucho, muy rugosa, porque era la manera que tenían de guardarse esa luz y generar estos contrastes de clave baja y alta. Y hay una que la puse, esta, para que se vean, ven cómo se nota la marca de agua de la hoja, la marca de la Camsons. Bueno, acá voy mostrando. Aparte habían aparecido, por desarrollos tecnocientíficos, una variedad de papeles, había tanto así como de pigmentos, papeles específicos para pastel, para grafito, que antes por ahí no existían, tenían a disposición papeles mucho más interesantes. También se habían desarrollado a fin del siglo XIX. Antes por ahí no había tanta variedad a principios del siglo XIX. Ahora sabemos que hay un papel que es para pastel, justamente por el grano. Sí, 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 sí. Y no, bueno, está en el libro de Van Gogh, de las cartas ateo, él le dice en una parte que, dice, está pensando en los viejos maestros, no sé si eran Leonardo o Miguel Ángel, si usarían los Faber-Castell HB, o cómo usarían la barrita. Él, como pensaba, porque ya en ese momento, cuando Van Gogh le escribe esas cartas ateo, él usaba los lápices con distintas gradaciones de la marca Faber. Sí, todavía no lo vimos, pero Van Gogh también es bien de fin del siglo XIX. Sí, claro. Igual que es contemporáneo, digamos, a los divisionistas. Sigo mostrándoles, para que vean los estudios. A mí me gustan los neoimpresionistas, pero es un escrache esto, para que vean que no eran tan, en algunos trabajos, tan meticulosos como decían. Bueno, y estos son los trabajos que me gusta esto, como más sencillos, el regador, de trabajar esta idea de los trabajadores. Vamos a ver a Paul Zignac, que es un poco más, menos, es cuidadoso y todo, pero frente a cerrar. Cero también trabajaba temas populares. Por ejemplo, la Gran Yaté fueron parques creados para la clase trabajadora, clase media, media, media baja. No como los parques que vimos, yo, o los que pintaba los impresionistas o los que pintaba Mané, que eran los aristocráticos, de la alta burguesía, conciertos en las Tullerías, por ejemplo. la Gran Yaté fue un parque de clase, para clases trabajadoras, que también marca los cambios de vida y aparte el interés de Cero por mostrar, no a las clases altas, sino a las clases trabajadoras, que por ahí se diluye porque no se pierda la técnica. Claro. El baño de las ñeres también, porque se ve atrás la fábrica, eso era lo que yo, como que tiene también esa intención de Cero, digamos que, de mostrar, digamos, a la clase trabajadora, como que después de trabajar va a meterse al río. Claro, los nuevos divertimentos que ya incluían a otras clases sociales. Bueno, y este fíjense que es un poquito más vibrante, pero igual siempre esta cuestión, esto va a ser interesante después si ustedes se ponen en su casa y hacen el ejercicio de contrastar este cuadro con un Kirchner o con un Blamingo o con un Matiz, para que vean de qué es, porque yo no sé si ustedes dimensionan el nivel de armonía que tienen estos trabajos, porque por ejemplo hay cuadros muy parecidos, ¿sí?, de Blamingo o de Kirchner, donde vemos estos contrastes y donde vemos estas composiciones, perdón, pero los contrastes justamente son, es lo interesante, poder hacer las comparaciones de contrastes. Es interesante que los señales, porque en realidad, bueno, los primeros expresionistas o fobistas del siglo XX terminan una búsqueda que se inició en el siglo XIX con estos artistas, no son tendencias propias del siglo XX, son los estertores del siglo XIX, en realidad los que nombrás, Blamingo, y Kirchner me encanta, yo soy media fan, me encanta, parece tan bárbaro, la pincelada expresionista, te gusta, ay, sí, qué lindo, bueno, no importa, vamos acá, bueno, vamos viendo esto, sí, también lo puse para que vean este trabajo de clave alta, estoy tardando mucho, Marisa, vos decís, yo por ahí, a veces creo que es necesario que uno intoxique un poco la vista para poder entender de qué se trata un movimiento, fíjense acá el contraste de análogos complementarios de naranja y azul, lo mismo, ya un poquito más grande la pincelada, siempre cuando es un poquito más grande son estudios, pero fíjense qué vibrante, pero qué armónico también chicos, porque no es que encontramos, fíjense, es muy amarillo, pero es un rojo amarillo, sí, no tenemos boletas graves que me hagan un contraste como lo que les decía recién, si ustedes después hacen ese contraste, hacen esa búsqueda o no sé, hay otro por ejemplo que también hacía pinturas de este tipo que es Drain y tiene esos contrastes muy vibrantes, por ahí estaría bueno que ustedes en su casa se pongan y los comparen. Este también, este otro. Es un interior que era, había tantos paisajes en el, en estas tendencias finicirculares. Ahí, yo les muestro, los paso más rápido, totales más o menos, porque si no, no vamos a tener tiempo de... Son paisajes, de las mujeres. Acá, bien. Miren, este ven como también las armonías. Uy, Dios. Fíjense, este es bien, este... Y este, por ejemplo, es interesante porque Monette tiene algunos trabajos de esta vista de Venecia que también hacer la comparación de Venecia de Monette con la comparación de Zignac es interesante también. Este también, ¿sí? Del Palacio de los Papas también tiene Monette. Entonces, por ahí es como para ustedes, para el registro visual, ¿sí? Un poquito más vibrante. Acá, acá va ya más 1910, Zignac, había conocido seguramente a los impresionistas, le dio ganadés. 1925, pero siempre se mantienen en esta, ¿sí? Este es más antiguo, fíjense, esto es lo que va a ser más a fin de, más ya a fin del movimiento, no a fin de siglo, más a principios del siglo XX, Y mirá, 1910 convivían con los fobistas y los impresionistas. Exactamente, y se nota un poco esa influencia porque fíjense que ya acá hay como más contraste. El tema es que Seurat se murió, murió muy pronto. Yo no sé si Seurat lo hubiera dejado hacer eso a Zignac. Eso fue el problema. Yo creo que Zignac no los dejaría. Y acá tenemos otro que es un inglés, que es Edmond Cross, que también es muy lindo para que vean los paisajes que hacía, ¿sí? Miren qué maravilla. Fíjense ese cuidado, ¿no? De los colores, de las armonías. La parte, eso, la meticulosidad, ¿no? La locura por el punto, que no es punto, perdón, divisionismo, por esa pincelada dividida, me llega a escuchar. Sí, pero es una pincelada no gestual, una pincelada construida, muy cuidada. Miren acá la luz, ¿sí? Acá para Juliana que habías preguntado, ¿sí? Acá tenemos esos blancos de color, pero que iluminan el trabajo. Y lo que tiene el Moncros, que en Moncros, o sea, nosotros acá vemos cuadros muy de una realidad material, o sea, trabajadores, no vemos ninfas, ni vemos ningún... No, ya el realismo había pegado desde... Claro. Pero el Moncros nos va a poner algunos cuadros donde... Son idealizados. Son idealizados, sí, no la mayoría, pero son idealizados, ¿sí? Esto, recuerden, que convive con el simbolismo, o sea, son contemporáneos, esto estaba sucediendo simultáneamente. Yo paso, porque si no, no me da cosa que no vaya a llegar a Chiara. No, ya estamos viendo paisajes de Croc, ya vimos franceses y un inglés. Un inglés, y les muestro un poquito Pizarro, porque Pizarro me parece que... Pizarro atravesó después de mitad del siglo todo. Yo, por ejemplo, ven, Pizarro tiene esto, pero también va a tener este tipo de obras, ven, que tienen como tendencias más impresionistas, de hecho, él estuvo muy cerca de Mastra. Él estuvo en el impresionismo, estuvo... fue realista, fue impresionista, y bueno, y después divisionista. Divisionista, y qué sé yo, estuvo cercano a Gauguin, cercano a Cerat, o sea... Cercano a Cezanne, también. A Cezanne. Sí, el cable de... Sí, el cable a tierra, lo contenía. Ya la semana que viene vemos Gauguin, Cezanne, y creo que Tulum Lutre, que estaba preparando Isabela. Ah, perfecto. Bueno, y creo que no me quedaba ni esta, sí. No sé si me quedaba. Bueno. Es un artista que atravesó el siglo, es decir, el inicio de la modernidad artística pizarro, y tiene... Y lo gusta. En todas las obras de los medioimpresionistas van a encontrar esta particularidad, pero... Vamos a ver acá. Ahí voy, ya, 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 ya. Ahí voy, ya. Hacela a Wikipedia, el cartera. Y ahora vamos a ver para que esto no les quede... Y estamos acá. Vieron que yo a principio de año les había mostrado algo de sección áurea, ¿no? Por ahí. Estamos sección áurea. No me escuchó a Silvia Rodríguez. ¿Qué fue? Estaba abajo en la S. Sí. La sección áurea, digo, estaba abajo. Ah, estaba. Me parece que sí. A ver si no está acá. Acá está. Vamos a ver... Vamos a ver... Vivo Nachi. Porque me parece que está bueno que les... Ay, perdón, Marisa. Porque tiene mucha composición, que va a seguir estando la composición hasta el informalismo del siglo XX. Es muy importante, digamos, informados en eso, los artistas. Bueno, ahí está. Bueno, ahí se los muestro, mírenme. Ahí. Yo quiero, ahí, no sé si se llega a ver bien. ¿La espera a la Aurea? Sí. Sí. Y lo hice así, buscando los interneles piedesculares, pero si no, no lo hacía más. Sí. A ver, y vamos a ver si me lo hacía. Y ahí está cada segmento que está componiéndolo. Ahí está. Mucho compás. Muchísimo, ¿eh? Ahora cuando... A ver si lo puedo... Profe, mientras Caro hace esto, le pregunto, con respecto a la temática que trabajaba, que eran cuestiones, temas populares, ¿eso también va con una intencionalidad de contracara o de contrapuesta con el impresionismo? Sí. En realidad, había una posición en el tema que elegía, por ejemplo, en Grand Yatén, en mostrar a otras clases sociales que no participan de la pintura ni de Manet, ni inclusive de los impresionistas tampoco, de mostrar las clases populares, los nuevos parques. pero se pierde eso en realidad porque la técnica es tan fuerte, tan importante, pero sí, los textos de Cero dicen que él, bueno, tenía la intención de mostrar estas clases sociales que eran trabajadores en un domingo que van a un parque público, pero también habían aparecido los parques públicos, estos parques públicos para otras clases sociales. Acá para que vean, fíjense cómo, acá vamos a ir viendo, yo les voy mostrando de a una, y ya termino, pero me parece importante que lo vean, vamos a ir viendo, fíjense cómo va por el paraguas, ¿ven? Cómo pasa y termina, ¿ven? Acá hay otro paragüita donde pasa por el codo de este personaje, ¿sí? Junto con el perrito que va corriendo, ¿lo ven? ¿Lo pueden observar? Sí, 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 sí. Miren acá, y después vemos de este otro lado, si queremos vemos otra, ¿ven? Fíjense cómo, ¿ven qué? Pasa por acá, ¿eh? Y va acompañando prácticamente el vestido, ¿sí? Y de este otro lado va más o menos lo mismo, ¿sí? ¿Ven cómo va organizando? No hay nada librado al azar, este cuadro es como, y como este personaje acá queda en el medio, pero no en el medio, no centrado totalmente, ¿sí? No. Y todos los trabajos de Cerat y de Signac son prácticamente así, sobre todo los que son obras, no los estudios, pero los que ellos van a hacer como obras, tienen toda esta composición compleja, ¿sí? Yo como hoy lo que había preparado era de color, pero bueno, me parece que está bueno. Vino bien. Qué bueno eso era. Listo. Bueno, ya podés empezar. Bueno, bueno, la idea es ver un poco de artistas mujeres también, como en general han dicho Marisa, Silvia y Caro, en otras ocasiones, la historia del arte que vemos nosotros, obviamente no es la historia total, sino que es un recorte, porque es necesario hacer un recorte para poder estudiarlo, pero bueno, dentro del recorte canónico, que es la historia, básicamente quedan afuera mujeres, digamos, por defecto, porque el canon del que hablamos es siempre, por supuesto, capitalista, masculino, blanco, entonces siempre quedan por fuera las mujeres y las identidades feminizadas, dentro de esa lógica. muchas veces cuando uno incluye, o sea, revisa los relatos, incluye mujeres, hay una cuestión a tender a pensar que, bueno, se están incluyendo en la historia porque son mujeres, y porque hay una tendencia feminista a hacer esto, pero bueno, en base a eso hay muchas historiadoras que revisan estos conceptos, y el por qué fueron excluidas las mujeres durante la historia del arte, y Andrea Junta, por ejemplo, lo que concluye es que en realidad la exclusión femenina no responde a conceptos artísticos ni estéticos, sino que es extraestética, o sea, no pasa por una cuestión de calidad ni pictórica en sí misma, sino que responde a la misma lógica social global que rige, digamos, el patriarcado básicamente, y deriva inevitablemente, como el arte como factor dentro del mundo, deriva en la patriarcalización del arte. Dentro de esto, la misma autora, yo la tomo porque me parece que es una buena referencia para poder ver estos fenómenos, no habla específicamente, bueno, del impresionismo, pero es una buena introducción, habla de tres categorías básicas de las que hablamos, porque muchas veces cuando vemos mujeres a lo largo de la historia del arte, ya sea el impresionismo o periodos previos, sobre todo periodos previos al siglo XX, hay como una tentación, digamos, vamos a hablar de arte feminista, y en realidad arte feminista como tal, se habla recién a partir de los años 60, de los 1960, cuando se vuelve programáticamente feminista, digamos, en cuanto a manifiestos y demás. En realidad lo que vemos nosotros, sobre todo las mujeres impresionistas, la categoría en la que podríamos inscribirla es en el arte femenino, es decir, mujeres que se reconocen como artistas mujeres dentro de esa categoría, digamos, y desde ese lugar construyen imágenes, reconociendo sus diferencias con sus pares varones, pero no programáticamente feministas. Y en contraste también con muchas veces que se habla de arte realizado por mujeres, pero que no es arte femenino, porque son artistas que rehúyen la categoría de artista mujer, o sea, ellas no pretenden ser consideradas artistas mujeres, sino que simplemente se consideran artistas, al mismo, a la par de sus compañeros varones. Esto se ve, por ejemplo, Caro, que dio la clase de Rosa Bonner, que bueno, a ella un poco le molestaba esa categoría, digamos, de artista mujer, prefería ser artista simplemente. Bueno, en cuanto al contexto básico de la mujer y cómo se manejaban las identidades femeninas en el siglo XIX, obviamente es un momento de plena desigualdad, digamos, habían ganado campo en algunas cuestiones, en la educación y demás, pero básicamente sigue siendo una vida y un objetivo con el que se las cría, orientado a la vida doméstica, al matrimonio, no tienen, no discurren, por ejemplo, libremente en las ciudades, sino que siempre lo hacen en compañía de familiares, de sus madres, sus hermanas o sus maridos, cuando están casadas, y por supuesto dependen económicamente de sus maridos y familias. En cuanto a lo artístico, estaba bien visto que las mujeres jóvenes se dedicaran a la pintura, a la música y a las artes en general como pasatiempo, digamos, era como un signo de cultura y de educación, pero en el momento en el que se casaban, en general tendían a abandonar esas actividades porque se enfocaban en tener hijos, en cuidar sus casas, y en las crianzas, obviamente, ¿no? Tienen en general roles más pasivos, era también, era bastante común que las mujeres recibieran en sus casas a intelectuales, artistas y personalidades de la época, digamos, pero nunca ellas como participantes, sino como organizadores de esas reuniones sociales y salones, y de hecho, como dato también, la Escuela de Bellas Artes de París no recibió alumnas hasta 1897, o sea que ninguna de las mujeres que vamos a ver se formó en la Escuela de Bellas Artes, en la que se formaron muchos de los impresionistas, de hecho, sino que siempre lo hacían con tutores particulares, o en academias privadas, pero no en la academia oficial, digamos. Bueno, como para agregar, antes de empezar a ver a las mujeres, agregué algunas obras que ya hemos visto, hemos estado viendo, de autores varones, varones, dice Linda Nett, el acto de representación es en sí mismo un acto de regulación, es decir, básicamente, digamos, si nosotros estudiamos la historia femenina o la historia del mundo en general, a través de las visiones masculinas, eso siempre va a estar, siempre va a ser una visión sesgada por la representación, digamos. Entonces, bueno, como durante el siglo XIX en general, hay distintos arquetipos en los que se basa el arte y la representación femenina en el arte, pero básicamente la visión en el siglo XIX es una de fe en fatal, o es una visión bastante más erotizada, digamos, de los sujetos femeninos, bueno, Manet retrata a una prostituta, a la Olimpia, las visiones de Degas, que son como muy bollovristas, y bueno, Manch, que directamente tiene una visión bastante terrible de las mujeres por su historia personal y demás, pero bueno, para que vean algunos ejemplos, son, acuérdense, Manet y Degas, que son impresionistas, y Munch, que es simbolista, en realidad, pero bueno, para tener un marco. Bueno, pasamos entonces a las artistas en sí, la más importante probablemente haya sido Berth Morisot, ella y su hermana Edma, las dos eran pintoras, su hermana abandona la pintura cuando se casa, y ya no, ella sigue, pinta toda su vida, y desarrolla una carrera basada en eso, bueno, obviamente todas estas mujeres de las que vamos a hablar y cuyas horas vamos a ver son mujeres burguesas de clases acomodadas, que eran quienes tenían la posibilidad de dedicarse a la pintura, digamos, no, las mujeres de clase baja estaban abocadas a otro tipo de tareas para sustentarse, básicamente, entonces, siempre se habla de ese rango, digamos, ¿no? desarrolla, en general, en los textos cuando leemos sobre las artistas mujeres, hay una tendencia siempre a hablar de ellas como en una relación, digamos, disminuida de los varones, siempre son esposas de, o alumnas de, lo cual, lo fueron, digamos, indiscutivamente, pero también, digamos, la obra que generaron fue relevante por sí misma, y de hecho, Berth Morisot, me parece una figura súper interesante porque, bueno, ella se casa con el hermano de Manet, con Eugene, tienen una hija, pero básicamente, ella, aparte de ser impresionista y exponer a las muestras impresionistas, junto con su marido, es una de las principales responsables de organizar y financiar las muestras impresionistas, o sea, ella era, más que nada, el motor, digamos, de que eso ocurriera y se diera en repetidas ocasiones, ¿no? Bueno, una frase de ella, digamos, de uno de sus cuadernos, no creo que exista un hombre que haya tratado a una mujer como su igual y es todo lo que pedí, sin embargo, estoy segura de que valgo tanto como ellos. Bueno, pinta, son impresionistas, digamos, estas son, hay una cuestión respecto a las obras de las mujeres que muchas veces la crítica habla de la pintura femenina como ligada a temáticas femeninas, a temáticas domésticas, de interiores, familiares, como si fuera una simple casualidad, en realidad las artistas mujeres con frecuencia pintan interiores y pintan situaciones familiares y domésticas porque estaba mal visto en la época que pintaran en exteriores, o sea, sobre todo que lo hicieran solas, digamos, cuando vemos mujeres que pintan o estaba permitido por ejemplo que fueran a hacer copias al look pero siempre que vemos mujeres que pintan y demás todas sus actividades eran acompañadas de sus madres, de sus hermanas, siempre eran en compañía como en supervisión de alguien más. Estaba mal visto que transcurrieran solas por las ciudades, que pintaran al aire libre, digamos, no era lo mismo un varón pintando al aire libre, bueno, claro, hay pocas pinturas en exteriores por eso es casi una rareza como como Morisot estudia con distintos maestros entre ellos Corot por ejemplo en la escuela de Barbizon accede digamos a la posibilidad de pintar en exteriores en algunas ocasiones pero no es de las cosas más comunes que vemos de estas artistas. Pintan como decimos muchas escenas domésticas familiares, esta por ejemplo la cuna la mujer es la hermana de Morisot es Edma que es su hermana que bueno también pintaba en un principio hasta que se casó pintan sobre todo aparte de escenas familiares pintan muchas mujeres digamos y es interesante ver cómo hacen cómo toman muchas veces las mismas temáticas masculinas por ejemplo esta foto en el espejo el hecho del espejo es algo bastante estudiado en distintas pinturas a lo largo de la historia cómo los hombres pintan digamos la relación con el espejo y cómo siempre es como un hecho gollovurista digamos como alguien que lo mira de afuera y Morisot a pesar de retomar esta temática la hace como siempre desde una forma más o sea más en primera persona no tiene una mirada tan lasciva quizás como la mirada masculina sino que es una mirada más neutral respecto a estas temáticas de hecho esta que es mujer en el tocador podría contrastarse a mí me hace acordar bastante a la primera placa que aparece esa pintura de Degas que es como una mujer de espaldas también y cómo las situaciones son similares entre comillas y sin embargo como tiene un enfoque súper distinto a cómo la muestra cómo muestra una mujer a una mujer en el tocador y cómo la muestra un hombre lo cual parece obvio pero bueno es marcada la diferencia es notable las mujeres que pintan por supuesto son siempre mujeres como de sus entornos son escenas de la vida burguesa no hay retratos de otras clases ni mucho menos son más que nada retratos cotidianos bueno este es Eugene Manet y su hijo o sea su marido y su hija la hora del té tiene bueno esta es una de las que a mí me parece donde más se nota la pincelada impresionista está bastante marcada como esa fíjate que también la reja como si fuera Manet ese orden vertical que impone la reja de atrás Manet lo usó mucho ese recurso compositivo para organizar una pintura que es bastante liviana o sea todavía es absolutamente impresionista o sea no la forma nunca se es muy sólida y es verdad que muestran más las mujeres como en su mundo privado íntimo no como para ser vista como muestran bueno en general todas las obras como de la femenina que están expuestas son expuestas sí tienen como una lógica más de naturalidad y del día a día digamos bueno esta es una de las más emblemáticas también esta la fui poniendo más o menos en orden cronológico se ve como la pincelada se torna cada vez más impresionista digamos como más difuminada la forma rápida o más bocetada pareciera por decir muchas pinturas de niñas y de muchas eran muchas no tienen los nombres pero muchas eran familiares estas ya son las últimas morizot vive relativamente poco fallece cuidando justamente cuidando a su hija de una de una neumonía se contagia y fallece bastante joven y estas son de creo que son sí las últimas obras que puse bueno esta es su hija también esta es del 94 creo que ella fallece en el 95 bueno después otra de las más relevantes y una de las que a mí más me gusta es Marie Cassatt en realidad ella es estadounidense de ascendencia francesa se muda se traslada a París a estudiar en Estados Unidos sí logra estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Filadelfia y se interesa ella tiene un periodo sobre todo que se interesa mucho en los grabados japoneses de hecho realiza grabados también con una tendencia súper marcada y también perteneciente al impresionismo digamos y tiene interesante ella como personalidad en particular que obviamente retrataba muchas escenas domésticas maternas y demás pero ella lo cual era una rareza era absolutamente transgresor para la época nunca se casa nunca tiene hijos y de hecho vive sola en un departamento en París a finales del siglo XIX lo que ahora parece relativamente común pero para una mujer de esa época era una rareza y era de hecho algo controvertido digamos a nivel social pinta bueno pinta muchas muchas niñas niños pinta sobre todo muchas escenas maternas bueno esta mujer con collar de perlas en un palco esta es interesante también me parece como para nombrar algo de contexto digamos esta hay una serie de obras digamos de esa época aproximadamente que son siempre en los teatros sobre todo bueno de gas tiene muchas obras de esa época Cassatt era era discípula de gas y que dicen que en realidad estudiaban el efecto lumínico de la de la iluminación artificial que se ve incorporada hacía poco la la iluminación a gas entonces era como toda una novedad el hecho de cómo se iluminaba dentro de los teatros y los recintos privados digamos las figuras era como un estudio de eso que era novedoso también el té también tiene mucho de verticalidad como decía Marisa no siempre estas figuras Lidia Cassatt este es un retrato de su hermana se ve cómo van progresando en el tiempo se ve cómo van cada vez se impresionizan más parece cada vez que tienden más a eso también por el mismo roce dentro del grupo estas mujeres se integran digamos al grupo impresionista y muestran en las exposiciones y demás o sea forman parte activamente del grupo bueno este es uno de sus grabados esta es la influencia japonesa casi pura pareciera digamos es un ejemplo clarísimo esto se ve trasladado también a su obra progresivamente estos son dos grabados digamos pero después se ve también en la pintura cómo se refleja esa tendencia a las figuras más achatadas y los colores más uniformes digamos como acá por ejemplo las pieles blancas son son impecables digamos súper súper lisas bueno este también fiesta en un bote es interesante ver como si bien hay una o sea hay una pincelada marcada y al mismo tiempo el color parece tiene un tratamiento bastante plano digamos y ver también bueno el encuadre de la de la obra ¿no? de dónde está tomada que parece casi casi una foto más que una pintura eso también y muchas de estas escenas súper súper íntimas digamos como el desayuno en la cama digamos son son muy muy privadas lo cual es raro también ver en las obras en general no se había visto con tanto realismo y tanta invasión en la privacidad creo que no no se había visto tan expuesta no parece casi son casi como fotografías privadas parece fotografías familiares más que más que pinturas bueno Eva González que también ella era española discípula de Manet ella no expone con el grupo impresionista aunque bueno tiene una tendencia marcada digamos expone en los salones oficiales en algunas ocasiones y finalmente bueno Manet era un rechazado del salón oficial y ella por su relación estrecha con Manet la excluyen también finalmente de los salones tiene algunas obras también muchas gracias de Puga esta también muchachas despertándose también son son muy muy íntimas las escenas en general hay mucho de los tocadores de los espejos los juegos de reflejos González también tiene poca obra en relación no se conocen mucho dentro del grupo impresionista que exponía activamente en los salones digamos eran muchísimos autores eran yo diría que por lo menos no sé 100 autores debía haber hoy estudiamos los más conocidos obviamente y estudiar las mujeres dentro de ese grupo digamos acota todavía más las posibilidades o sea no es que hay muchas estas son como las cuatro las cuatro más conocidas que aparte no hay muchas obras por ejemplo de González y de Braquemont que es la siguiente no hay tantas obras González aparte fallece bastante joven también por una complicación en el parto es interesante ver esto también del contraste digamos más allá de la obra en sí que es impresionista básicamente digamos de cómo se ven afectadas las vidas de las mujeres digo Morisot fallece cuidando a su hija enferma González de una complicación en el parto digamos toda su condición de mujer digamos también afectó no solamente la forma en la que produjeron ahora sino su vida al modo de de que tienen otras vivencias y otras instancias en sus vidas o incluso en sus muertes distinta a la de los hombres que en general siempre tenían una visión más distanciada de sus circuitos familiares de las tareas de cuidado y demás Marie Braguemont también francesa era esposa del grabador Félix Braguemont bueno su marido es uno de los que introduce los grabados japoneses en París en la sociedad en París en esa época y a pesar de todo estaba bastante en contra del programa impresionista acordémonos que los impresionistas digamos eran los rechazados no era como la exposición impresionista era un salón de rechazados básicamente y que la crítica les pegaba bastante vamos a decir así que bueno a pesar de todo eso Marie desarrolla una obra y expone de hecho con los impresionistas tiene mucho maneja más que nada la gama es mucho más llevada al blanco en general como mucho más pastel pareciera que en otras en otras de las alturas las damas con sombrilla esto también es más parece más un estudio digamos y está también pareciera más cercano a los grabados quizás de casar bueno este es su hijo pintan también muchas escenas familiares pintan a sus hijos a sus hermanas algún estudio de langostinos y esta creo que ella es la última también de bajo la lámpara que también tiene aparte de las composiciones y demás bueno los objetos los estudios también más o menos eso digamos no mucho más pero para ver una idea también de las artistas y de los contextos y de que había digamos artistas en esa época también sí que son que son los que no están por ahí tan desarrollados en el texto si bien el de Eisenman tiene un capítulo que hace una analogía entre una artista mujer y un artista hombre de cómo abortan los mismos temas sí pero bueno es para tomar ver un poco el contraste entre impresionismo y divisionismo desde la pintura de las mujeres que por ahí no es tan no es tan difundida piensen que todavía se consideraban seres inferiores a la mujer que no podían votar porque no tenían las capacidades intelectuales para votar que no es decir todavía inclusive porque a Freud hay que tomarlo hasta ahí Freud tampoco apoyaba o sea a Freud no hay que comprarlo entero por lo menos desde el lado que pensaba que las mujeres tenían capacidades intelectuales menores que tenían que ser cuidadas y llevadas o sea había el clima y no tiene que ver con Freud era un clima de época que costó bueno costó mucho romper sí digamos los paradigmas eran machistas porque era un mundo machista también no es que eran sujetos terribles y atroces no 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 era un mundo machista blanco como así y